Que perderte significaría que todo lo que me hace feliz se convierte en simples recuerdos Y yo no podría manejar eso Me he dado cuenta de lo afortunada que soy por tenerte Estás lejos, pero al menos eres la mejor parte de mi vida que tengo en una especie de camino Y la razón de la mayor parte de mis momentos increíbles Y a pesar de que no estás a mi lado y aunque no estés cerca Me alegro de pensar que siempre habrá una fecha que me llevará de nuevo a ti Gracias por lo que has hecho, por quedarte, por tomarte esto tan serio como para no dejarnos Gracias por hacernos sentir importantes Y gracias por no elegir una persona al azar sobre nosotros Solo deseo que puedas verte a ti mismo en mis ojos Desde cualquiera de los ojos de uno me seguir Porque solo así entenderías lo mucho que significas para nosotras Y lo mucho que nos haces feliz Y lo mucho que te amamos Yo creía en siempre Pero como dicen Siempre es demasiado bueno para ser verdad Así que en lugar de eso Creo en palabras, en acciones Yo creo en lo que me hace feliz Y creo que estás en esto tanto como nosotras Sé que nada es siempre como queremos que sea Que las cosas cambian Y aunque no tengo mucho que ofrecer Te prometo que podrás tener lo mejor de mí Mi apoyo, mi energía, mi voz entre miles Dicen que nunca sabes lo que tienes hasta que se haya ido Y por un momento te juro que sabía cómo se sentiría perderte Así que hoy que es tu cumpleaños Te prometo que siempre estaré ahí Aunque no puedas verme Que siempre creeré en ti Porque mientras haya esperanza Habrá sentimientos Y mientras haya sentimientos Esto estará lejos de terminar ¿Cómo ves, Brandon? Y así mandaron cientos, Brandon Mesa Espero verlos todos Y si no salen a cuadro Yo los estaré viendo ya en mi casa Eso es todo Perfecto Gracias Y sin palabras Muchas gracias Vamos a seguir con más de la...